de las situaciones que estamos sufriendo. La tolerancia tiene un límite y el respeto no debería tenerlo. Lo que hoy han vivido un equipo de periodistas de Intereconomía excede todos los confines. Cientos de personas han estado atentos a nuestra compañera durante un mitin del Partido Socialista que se ha celebrado en Alcalá de Henares cuando realizaba su trabajo. Hemos eliminado el audio de María José, de nuestra redactora, para que escuchen con nitidez el ambiente. A los 10 segundos de iniciar su parlamento delante del micrófono, no le han dejado continuar. ¡Gracias! Espero que se hayan fijado en las cabezas de los asistentes cómo se han girado justo cuando se percataban de que estaba hablando nuestra compañera y le impedían que hiciese su trabajo. Bueno, pues ahora van a ver lo que pasaba al mismo tiempo en el escenario. Nos han confundido con Telemadrid. Se lo chivan mal a Zapatero. Son... Son... Son muy importantes... Calma. La cuestión, la cuestión no son los trabajadores de Telemadrid. Es quien manda en Telemadrid. Es quien manda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!